Hola amigos aguacateros, hoy día les voy a hablar de la palta zutano o aguacate zutano. Es una palta muy, a mí no me gusta, bien insípida, su materia seca llega máximo a 21, 22 de materia seca, entonces eso hace que sea una, acá en el Perú la llamamos palta aguachenta, o sea, para comer no es muy rica. Hay algo malo que pasa aquí en el Perú, que los, como la gente no conoce mucho de palta, los comerciantes la están vendiendo como palta fuerte, y eso hace que le crea una mala publicidad a la palta fuerte, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando la compran, la palta esta es un poco más clara que la fuerte, y bueno, es un poco difícil para alguien que no conoce diferenciarla, pero bueno, un poco, este video va enfocado a eso, a difundir un poco este engaño que está ocurriendo, me ha pasado que hasta a mi suegra le han vendido a 7, 8 soles una palta de estas, vendiéndola como fuerte, y no es, o sea, es un zutano, cuando llega a la casa la parte, a la vista del color de la cáscara es más claro, es una ruta que no tiene sabor distinta a la fuerte, bueno, aprovecho de contarles un poco las características de esta palta, es un árbol muy vigoroso, es erecto, acá en el Perú, como les digo, no sirve para patrón, porque resiste mucho a fitóctora, resiste a fitóctora y tiene un ligero, una ligera resistencia a sales, entonces son dos características que le hacen muy buena para ser un patrón, generalmente se injerta jaz en él y las producciones son buenas, ahora me están diciendo que los antillanos están produciendo mejor, vamos a hacer pruebas para ver si eso es cierto, pero nada, durante muchos años el patrón que se ha sembrado en el Perú ha sido zutano, se empezó con topatopas hace como 30, 32 años, los resultados no fueron buenos y cuando se cambió a zutano las producciones mejoraron, como les digo ahora, lo nuevo que se viene de patrones, según dicen, son los antillanos, pero bueno, yo todavía no les puedo dar fe, pero sí varios amigos ya me están hablando del patrón antillano, de los patrones antillanos, porque son varias razas, que les digo de esta palta, es una palta piriforme, si se dan cuenta, su cáscara es verde claro, pero esta está madura, es verde clara, una palta grande, más o menos esto debe pesar unos 450 gramos, tal vez más, el promedio de una fruta de zutano está entre 400 a 600 gramos, es una palta bien grande, ahora tiene una pepa bien grande también, es de 65, más o menos el 35% al 40% de la fruta es pepa, entonces eso también tiene otra mala característica, ¿para qué más sirve acá en Perú? Para polinizar, este es un huerto de jaz, que tiene sembrados uno por, o sea, la décima parte del lote está sembrado con zutano, esta es una zona que no hay mucho sol, recién ahorita son las, es mediodía y recién ha salido un poquito de sol, dentro de una hora o dos horas otra vez se va a ocultar, entonces la jaz en zonas como esta, necesita un polinizador, porque la palta, la jaz abre de día, en la mañana del primer día abre como macho, luego se cierra en la tarde, en la mañana está cerrada y al día siguiente abre como hembra, al revés de la zutano, bueno, la zutano en el momento que está la jaz abierta como macho, ella abre como hembra, entonces eso hace que haya una buena polinización, y si se coloca abejas es mucho mejor, entonces, para que haya ese traslapes se necesitan polinizadores, la zutano es una palta, un aguacate tipo A, no tipo B, y la jaz es un aguacate tipo A, de flor tipo A, entonces eso hace que haya polinización, otro tipo B es la fuerte, la beicon, son paltas con las que uno puede polinizar la jaz, o la ardit, o la naval, para sembrar un campo de palta, uno tiene que saber qué tipo de flor tiene, para ver ese tema de la polinización, como les digo es un árbol erecto, es un árbol bien grande, vigoroso, florea un mes antes que la jaz, eso hace que, para que llegue a coincidir, a veces hay algunos productores que la podan fuerte, un mes o dos meses antes, generalmente en mayo, para que coincida un poco la floración, es un poco eso, pero si es, lo primero que florea es la jaz, la zutano, y a los 20, 30 días está empezando a florear la jaz, a lo primero que le entra, cladosporium botrytis, todo es a la zutano, entonces eso también es para tenerlo en cuenta, y nada, como patrón, como les digo, si a mí me gusta como patrón, les enseño un poco, es una variedad antigua, es originaria de California, en 1926 es cuando la empezaron a distribuir, y nada, es un cruce entre, es de raza mexicana con guatemalteca, eso es lo que le da un poco las características, bueno, les enseño un poco la fruta, el cultivo, eso sí, todos los años produce, si se dan cuenta, fruta grande, forma piriforme, si les gusta el video, compártanlo, ahora en la página final, les dejo una descripción de otras variedades, por si quieren saber más de variedades de aguacate, y nada, muchas gracias, compártanlo, gracias,